Incautación de droga en Guatemala. Las autoridades antinarcóticos informaron el fin de semana que decomisaron más de 600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que llegó a un puerto sobre el Pacífico, procedente de Costa Rica. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó cómo se originó la operación. Tuvimos una alerta hace varios días sobre la posibilidad de un buque que traía una cantidad considerable de droga, específicamente cocaína. El cargamento fue trasladado vía aérea desde la empresa portuaria hacia la capital para su resguardo en instalaciones de la policía. Los cárteles internacionales utilizan a Centroamérica con la ayuda de narcotraficantes locales para el tránsito de drogas hacia México y Estados Unidos. Mucho de ese dinero se convierte también en dinero para otros hechos ilícitos como son la trata de personas, la pornografía infantil y otros delitos. Según Washington, el 90% de la cocaína que ingresa en su territorio pasa por México y Centroamérica en avionetas, lanchas y submarinos. Gracias. Gracias.